hola hola true seekers true seekers ah un día hermoso espero estén disfrutando del verano este que es un clima de playa sabroso también aquellos que les guste estar en el bosque en cabaña entre otros apreciando la maravillosa galería de arte de madre galla verdad por lo menos en mi caso no prefiero estar en otro lugar que con las aves otros animales los árboles plantas hermosas verdad estar tierra firme sabroso en el sol absorbiendo esa vitamina d true seekers hoy hoy les quiero hablar de de una película que es base de la vida real fue o sea fue hecho a base de la vida real y un tema un tanto delicado pues o sea se trata de de tráfico humano y bueno más específico de los niños verdad este que ha pasado en varios países bueno tenemos bastante que hablar true seekers primero lo primero a elevar la energía a elevar la frecuencia que otra cosa estamos haciendo a elevar la vibración también muy importante true seekers absorber ese prana jajajaja jajajaja jajaja 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 y una película que traducida en español se llama el sonido de la libertad es basado en hechos de la vida real y esta película fue fue actuado por como se llama Jim Caviezel, Jim Caviezel, bueno, no sé si estoy matando el nombre, ahí lo tengo escrito, que hace actor de Tim Bayard, ¿verdad? Jim Caviezel es el mismo actor que hizo, que actúa en la película de La Pasión de Cristo, estaba actuando como Jesucristo, ¿verdad? En ese tiempo antes de ser crucificado, el otro. Esta película fue dirigida por Mel Gibson, y esta película, o sea, ha cambiado muchísimas cosas, porque, o sea, se trata de tráfico de niños, y estas cosas, lamentablemente están pasando en la vida real, países que uno piensa, oye, son países sanos, ¿qué tal? En realidad, mira, o sea, la verdad de las cosas dice, dice otra, dice lo opuesto, ¿no? Como les vengo diciendo, True Seekers, la verdad te molestará, pero te liberará, ¿verdad? También, entonces, basándose a esta película, Tim Bayard, ¿verdad? Está siendo de detective, y está haciendo hasta búsqueda por niños, ¿verdad? Entonces, está haciendo justicia. La película como tal, muestra muchas imágenes gráficas, por los crudos, que es la realidad, y eso puede tener esa tendencia de tomar acción, ¿verdad? Tomar acción con respecto a los corruptos allá afuera, que buscan de hacer estas cosas, ¿no? La gente mala que anda en esos pasos, ¿no? Las imágenes son tan gráficas, True Seekers, que al ver a estos villanos, ¿verdad? Siendo capturados, ¿verdad? Y llevados a la justicia, tiende a llevar mucha satisfacción, ¿verdad? Entre la gente. Pero la forma que las cosas han sido llevadas en esta película tiende a mucha presión, ¿no? Da mucha presión, mucho suspenso. Palabras ciertas, True Seekers. Muy fuerte ahí, True Seekers, que les vengo diciendo, o sea, las imágenes son gráficas, y, o sea, porque YouTube es un, es una plataforma sana, no los puedo mostrar, pero lo crudo de la realidad vale la pena ver, porque, o sea, eso, bueno, puede tender, tiene esa tendencia, ¿no? De cualquier persona que lo ve a tomar acción, tomar cierto tipo de acción contra estos villanos que hacen estas cosas, ¿no? En la vida real. Ya sea, llevarlos a la justicia, o ya sea, también, llevarlos al otro mundo. Si ustedes saben a lo que yo me refiero. True Seekers. Este, la forma de brindar apoyo también, o sea, viendo esta película, pues, porque, o sea, como les vengo diciendo, o sea, está esparciendo la, la verdad, ¿no? Palabra cierta, por sí. La verdad, cuando es de esparcida, se libera más gente, la gente se, se da cuenta, ¿verdad? Del valor de, de mantener a sus hijos, ¿verdad? a sus nietos consigo, por su seguridad, no solamente por su seguridad, sino su desarrollo sano, este, asegurar su futuro, y entre otros, ¿no? muy, muy importante, es True Seekers. y yo les vengo diciendo, o sea, la película es gráfica, pues, porque, o sea, es basado en la, hecho, de la vida real, y, y esto, o sea, está pasando, pues, estas cosas así están pasando, y, yo me imagino que después de, de esa caída, esa gran caída, porque fueron como, fueron, no solamente fueron uno, dos niños, fueron un viaje, entonces, me imagino que ese fue un golpe, eh, inmenso a la, a esa gente, ¿no? que está haciendo esas cosas, y que ojalá que por, por karma propio, ah, entre otras cosas, se han llevado a la justicia, o al otro mundo, jejeje, que se puede decir, porque, ese tipo de cosas, eh, no merece, otra cosa, sino eso, lastimosamente, porque, ese tipo de gente, no piensa, sino, en cosas muy pobres, palabras ciertas, true seekers, la caída, eh, mejor, educar a sus hijos, en la casa, ¿verdad? Padres, son muy capaces, de educar a sus hijos, ¿verdad? La palabra educación, tiene su fuerza, ¿verdad? que en el, en el latín, significa educar, que significa, sacar, ¿verdad? Sacar esa sabiduría, mostrar sabiduría, y, nosotros como padres, yo también soy padre, tengo a mi hija, que, que es más grande la, opeja, este, muy, muy importante, a la hora cierta, que la educación, sea, hey, de casa, más seguridad, mejor desarrollo, y, y, y garantiza también, la sanidad, ¿no? De, de la comunidad, un futuro, ¿quién sabe? bueno, entre otras cosas, bueno, también me gustaría, eh, compartir este libro, palabras ciertas, que es el cuarto avión, bueno, eh, este libro, Ingeniería Interna, escrita por Ingeniería Interna, no voy a mi persona, habla sobre temas, como este, ¿verdad? y mucho más, aprender a vivir la vida, full de magia, ser independiente, salir del matri, y ser cada día más fuerte, y más sabio, bueno, denle like ahí, si les gusta la verdad, y compartan, porque, habrá, va a haber mucha gente allá afuera, que necesita, de, de conocer este, esta película, y, también, o sea, se hace, vale la pena, eh, esparcir, este tipo de verdades, pues, porque, la, la maldad como tal, la gente malvada, nunca descansa, y debería ser lo mismo, con la, con la gente que, que protagoniza la justicia, y que también garantiza la sanidad, de, de nuestros hermanos y hermanas, garantiza la libertad, de nosotros mismos como seres humanos, que pasen un buen día, y cuídense, chao, que las juan oíd, no es simpat centralized, porque, de nosotros,